¡Una! 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 ¡La familia! ¡Que madre! ¡Si la hombre! ¡No se la puede! ¡No yo con alma! Y es que te hayan hecho dinero, soncito. ¡Ay! ¡Ay! ¡La pura palma que te la son! Es que estoy calladito, Cristofén. Mejor me quedo callado. Por ejemplo, el alma parece que le llegó. ¿Es amático? Ah, no sé. ¿Y de los cagados? ¿Tiene alma? No sé. ¿Tiene alma, hambre? ¿Te vas a contar con la playa? ¡Ah, cabrón! ¡Mi papá! Por la gana burla. ¡Que es mi cabrón! ¡Que es mi cabrón! Es para agarrar papas. Es para agarrar papas. Es una mentira. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo se ve? ¡Ja, ja, ja! ¿Capaz que la gente crea? ¿De verdad? Sí, sí. ¡Para vamos a que te ocurra decir esa tontería! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, la verdad! ¡Me va a caer a cambiar! ¡Ja, ja, ja! Yo ya lo cambié con el papá en la amiga y... ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué os sinó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esta parte, toda esta parte! ¡Esa fue la última pasa de pintura que hubo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Marién está tomándose! ¡No, vi a ella! ¡¿Qué está tomando, güey?! ¡No, po, xia, ya está tomándole! Mi hierro para tú y tomate. Pero que lo hago. ¡A la hora que todo bote en la cara ya su hijo! No sé. Es para ver cómo vamos. Es para ver cómo vamos. Que ubicao. ¿Quero tomar un casito? Que boca hay allí. Que desvigao. Me volaba. No, no. Que va a ser para comer dos semanas. Aplausos